y este sí, tenemos a un invitado que nos va a iluminar el espíritu esta mañana con buenas palabras, con sabias palabras, aunque me dice que no, él es muy modesto, pero sí, nos va a abrir un poquito los ojos, cómo decir las cosas de una manera positiva, bienvenido, bienvenido Matías dávila, él es capacitador en motivación y creatividad y un hombre multifacético, no voy a mencionar la cantidad de cosas en las que se desempeña, pero me encanta, es una persona muy activa Cosa de Verloc Todas las horas Sí, sí, sí No, mucho más, Matías, bienvenido Muchas gracias Bueno, uno de los males de la sociedad, no sé si a nivel mundial o si es una característica de los latinoamericanos, de los ecuatorianos, es a veces el no saber utilizar las palabras indicadas para ayudar a una persona, para corregir a una persona, para comunicarle algo, para mejorar, no sé, para ser sincero, ¿qué está pasando? ¿qué deberíamos hacer? Yo creo que nos vendieron mucho el esquema de Hollywood, el esquema de Hollywood te habla de un éxito, este éxito es un éxito de Ferrari, de vivir en Beverly Hills y un montón de cosas y este éxito se construye a través de la mentira, entonces el abogado exitoso es el que llega a la casa y le dice a la mamá las frases de cajón de siempre, estás preciosa, guapa, va donde la secretaria dice, estás preciosa, guapa, va donde que sea el cliente dice, usted está preciosa, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son de alguna forma imaginarios que nosotros vamos asumiendo y vamos tomando y creemos que las relaciones públicas y las relaciones humanas se construyen a través de mentiras. Es por eso que encontramos muchísima falsedad dentro de nuestros ejecutivos de ventas, principalmente, visitadores médicos, por ejemplo. Por lo que tienen que vender. Exacto, tienen que vender, entonces siempre están con, ¿cómo va doctor? Mucho gusto, qué día más precioso, y más aún al encontrar el doctor. Entonces ese tipo de cosas nos hace caer a nosotros en una hipocresía social generalizada y aceptada. Primera regla para poder decir las cosas en paz es decir la verdad. Así es. Sí, si este momento te veo despeinada, si este momento veo que, qué sé yo, que el pantalón ese blanco a mi juicio no te queda y te quedaría mejor un negro, y si creo que esa es una verdad, no te digo simplemente, ¿me entiendes? Y resalto las cosas positivas de tu personalidad. Hagamos un ensayo, ¿cómo lo dirías? Porque ahí viene el problema para muchas personas, dicen, no, mejor no lo dije porque se hubiera ofendido, ¿no? Y cómo, entonces, ¿cómo encuentras las palabras para ser sincero y para ayudarle a esa persona a que no se siga equivocando? Me gusta mucho, me gusta mucho el realce de las cosas positivas, ¿sí? En el caso, en el caso tuyo y mío, en este caso, tú dices, Matías, digamos que mis zapatos azules son el problema. Entonces, Matías, mira, ¿sabes qué? Me encanta el pantalón, ese que estás pues súper chévere el pantalón. Si es que tienes que hablar de los zapatos obligatoriamente y crees que debes hacerlo, hay un punto, ¿no? ¿Tienes qué o no tienes qué? ¿Sí? Si tienes qué porque es tu hermana la que se está vistiendo para un matrimonio y tienes que hacerlo, pues nada mejor que te conozcan por tu sinceridad. Vamos a un punto un poquito más, digamos, general. Hagamos de cuentas que la familia es una empresa y creo que nos va a servir mucho el basarnos en una empresa. ¿Cómo debes, por ejemplo, tú comunicar a tus subalternos cuando están haciendo algo mal sin herir susceptibilidades? ¿Por qué hay el típico jefe, gritón, determinante, que te dice, incluyendo un insulto o algo, no lo hiciste bien o estoy harto de tal cosa? ¿Cómo ser positivo? ¿Cómo hacer la crítica constructiva? Y eres susceptibilidad desde el momento que no eres franco. Cuando empiezas a tratar a la gente con franqueza y la gente te conoce por tu franqueza, en ese momento todo el esquema cambia. Porque si yo en este momento me acerco a donde Mónica y le digo, Mónica, ¿sabes qué? Creo que el decorado de la sala no está bien, no me gustó en lo particular. Tú no tienes por qué ofenderte. Y dices, ¡ay, él es así! Pero ese es el problema, Matías. La gente está acostumbrada al esquema de que no quieren franqueza. Hay gente que se ofende por tu franqueza. Exacto, exacto. Por eso te digo, si retrocedemos, antes de darte una técnica maravillosa y decir, utilice la palabra por favor, utilice el gesto bonito, la palabra... No, antes de eso hay un valor. Siempre todas las acciones de la sociedad son respaldadas por valores, mega valores. Uno de esos valores es la verdad. Cuando tú aprendes a ser veraz en tu vida, nunca ofendes. Porque la gente sabe que tú lo dices sin el afán de ofender. Lo dices porque es una verdad. Pasémonos un poquito a la relación de pareja, Matías. Cuando hay una pareja de casados, siempre hay el temor. Parejas y parejas. La pareja que siempre critica destructivamente a su mujer o a su marido. ¡Uy, ese saco es terrible! ¡Uy, pero si estás gordo! Y etcétera, etcétera. Y viceversa. ¿Cómo debería ser el diálogo? ¿Podríamos inventar...? Eso me va a personar, eso me va a personar. No. ¿Cómo debería ser ese diálogo? Y luego de esa respuesta iríamos a Guayaquil. Ese diálogo básicamente es a través de espacios. Entonces, cuando estudias creatividad, estudias la construcción de símbolos. Recuerdo alguna ocasión que unos padres tenían problemas con los hijitos. Y los hijitos tenían mucho choque con ellos. Y se inventaron una forma de hacer el diálogo. ¿Cuál era la forma? Cuando los niños tenían que decirse alguna cosa muy seria, se cogían de la orejita. Entonces iba un niño, le cogía la orejita y le decía, tengo que decirte algo, que me perdones. Y se acababa ese momento la bronca. Y fueron una construcción. En tu casa, en la casa de la persona que nos está escuchando, seguramente las cosas son completamente diferentes. No es el esquema, no hay una fórmula que funcione en todos los hogares del Ecuador. No, señor. Pero basémonos en la franqueza, en todo caso. Una franqueza. Una franqueza. Matías, voy a interrumpirte un poquito porque Bessy tiene una pregunta también muy importante, que es quizás la voz de toda la gente que está allá en Guayaquil. Perfecto. Te escuchamos. Hola, hola. Hola, Matías, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Hola. Matías, una pregunta. Estoy escuchándote con mucha atención esto de la franqueza. Pero, ¿tú crees en tu experiencia que hay momentos y momentos para hablar de las cosas? ¿Con tu pareja, con tus hijos? Como te decía, siempre creo que hay momentos. Sí, 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 indiscutiblemente. Y es importantísimo que construyamos esos momentos. Yo determino como ser humano que el momento para hablar con mi pareja es los días, todos los días de 8 a 9 en que los niños están durmiendo. Es lo que yo hago en mi relación personal, por ejemplo. Ayer seguimos a caminar por la noche y nos dijimos todas las cosas que creíamos que teníamos que decirnos. Era el espacio. Construimos un espacio en que nadie se siente herido, porque es un espacio de crítica. Luego de eso nos seguimos besando, abrazando, seguimos cocinando juntos, etcétera, etcétera. Pero en ese espacio que nosotros voluntariamente construimos y no fue aleatoriamente o producto de una discusión, en ese espacio nosotros definimos que nosotros debíamos decirnos ciertas correcciones, ciertas observaciones y no había, y había un acuerdo, un preacuerdo que ninguno de los dos tenía afán de herir al otro. Entonces, así podemos construir nuestra relación y hacer un matrimonio sólido. Matías, en un momento dado, a veces en la situación de las relaciones de pareja, estás en un compromiso, estás en una reunión social, tu pareja hace algo que a ti no te gusta, o sea, que definitivamente la has repetido muchas veces y te molesta muchísimo. Ese es el momento para decirle no lo hagas, tienes que esperar después. ¿Cómo manejas eso? Yo pienso que en las relaciones de pareja, principalmente en relaciones duraderas, hay momentos para, hay momentos que se construyen para. Hay momentos, en cambio, en las relaciones casuales, en este momento una relación de Mónica conmigo que nos acabamos de conocer, que si no le digo ahora las cosas, tal vez nunca más las vuelvo a ver. Pero en las relaciones de pareja siempre hay momentos para, en las relaciones laborales siempre hay momentos para. Es el peor consejero, es la ira, el peor consejero es el resentimiento, la venganza, son consejeros nefastos para las relaciones sociales. Entonces hay momentos cuando uno se calma ya, puede pensar con más lucidez y decir las cosas como uno cree, sin necesidad de ir, ¿no? Que no creo que es el afán. Muchísimas gracias Matías, muy lindas tus palabras, muy claras y continúen por favor. Bueno Matías, para casi finalizar esta entrevista, hay una inquietud que tenemos los ecuatorianos que, lastimosamente lo queramos o no, existe como el fantasma del regionalismo, ¿no? Y no falta el serrano que dice, es que en la costa son demasiado espontáneos y te hieren. Y no falta el costeño que dice, es que en las sierras son hipócritas. ¿Qué opinas tú? ¿Tiene algo de verdad esto? Claro, claro que tiene, claro que tiene. Cuando uno tiene 19 años y va a conquistar a una chica de la costa, va a la casa uno tratando de ser como es siempre y va y dice, señora, ¿cómo está? Mire, mi afán. La ha pasado. Claro, es que dice, pero no, uno va y te dice, no, mi hija no sale como usted porque todos los terrenos son hipócritas. Y punto. Así es, y punto. Aperto, pero en cambio una señora regionalista, porque tenía que haber dicho una razón valedera. Exacto, está como ya muy identificado y pasa. Pero bueno, sabías en qué terreno pisabas. Mira los negocios de Guayaquil cómo se dan, así. Son negocios que se dan rápido, ¿por qué? Porque no tienes tiempo para estar. Y yo quiero decirte, Mónica, que caramba, qué guapa te ves, mira, no, 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 rápido, tan, 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 tan. Pero aquí en Quito y aquí en la sierra en general, y en las provincias de la sierra, es más y más. Imagíname, si nos ponemos a conversar, yo me endulzo, porque hay tantas en realidad anécdotas que todos hemos vivido aquí, nos pica la lengua, incluso nos tiramos aquí en cama, es de reales. Pero tendremos muchas ocasiones para poder contar con tu presencia y esta dulce conversación. Y ahora, yo me endulzo. 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 Gracias por ver el video.